Muy buenas a todos locos, y sed muy bienvenidos a este nuevo vídeo, en el que, repasaremos 10 datos curiosos acerca de esta gran especie de animal, denominada como, Canis Lupus o, más conocido como, los lobos. Antes de nada, me gustaría aclarar que hago este vídeo a pesar de que no sea la temática normal del canal, pero lo hago ya que, soy un amante de los lobos y me apetecía explicar 10 datos curiosos. Sin nada más que añadir, comenzamos. Número 10, y, 9. Los lobos no aúllan a la luna llena, a pesar de que se haya convertido en un tópico de las películas de terror, ni tampoco lo hacen cuando se disponen a atacar o se sienten violentos, sino que, los lobos aúllan normalmente cuando van en solitario. Ya que es una forma de comunicarse con otros lobos, y así no sentirse solos. Lo que significa que, más que un acto que deba darnos miedo, es simplemente una acción muy amable. Pero, obviamente, no solo aúllan por eso, sino que, también lo hacen para avisar a sus manadas de algún tipo de peligro, o lo usan para comunicarse con otras manadas. Al igual que los seres humanos, los lobos, son muy sociables entre ellos, y se suelen comunicar más en armonía que por medio de la violencia y la agresión. Además, el aullido de un lobo estando en manada, es como una forma de comunicarse y crear vínculos entre ellos. Número 8, y 7. Una pareja de lobos, se mantendrán unidos de por vida, hasta que uno de los dos muera. Entonces el lobo busca una nueva pareja, pero hasta que eso pasa, los lobos son muy fieles a sus parejas. Y todos los lobos de la manada se encargan de cuidar a cada una de las crías o lobeznos. Número 6. Los lobos, son capaces de correr a una velocidad de unos 50 o 60 kilómetros hora, y suelen recorrer una media de 50 hasta 120 kilómetros por día mínimo, en un promedio de 8 a 10 horas. Número 5, y 4. La dentadura de un perro adulto y la de un lobo son idénticas, ambas especies contienen el mismo número. Además, un lobo tiene un olfato 100 veces más agudizado que el olfato de un ser humano, sin duda, algo bastante increíble, pero también, poseen una visión que les permite ver con poca luz, para así, diferenciar a los animales y a las presas por la noche. Número 3, y, 2. En las manadas de los lobos, hay dos tipos de jerarquías, una para las hembras, y otra para los machos. Pero no me vengáis con que es machismo ni una actitud opresora, ya que en ningún momento oprimen a una hembra, que ya me vuelo los comentarios, jajaja xd. Brumas aparte, también, un lobo solitario no es para nada territorial, y no suelen marcar una zona, ni tienen un territorio fijo. Número 1. Los lobos tienen muy mala fama porque mucha gente piensa que son muy agresivos y atacan a los seres humanos, pero lo cierto es que, rara vez esto ocurre, no suelen atacar a los seres humanos. Pero por si acaso, si veis un lobo, no os acerquéis ni le hagáis nada xd. Bueno chicos y chicas, esto fue todo, si queréis que haga una segunda parte, solo tenéis que ponérmelo abajo en los comentarios, y espero que os haya gustado. Espero que os suscribáis y le deis a like, ya que es gratis y, ayuda mucho jaja xd. Un saludo, soy Edu, y, espero, que paséis unas buenas vacaciones, mis pequeños violadores confirmados.